El expresidente Felipe Calderón consideró un error del Poder Judicial haber liberado a los responsables de los granadazos del 15 de septiembre del 2008 y dijo que se le acusó con pruebas contundentes. Las pruebas que se presentaron, a mi manera de ver, eran las pruebas disponibles y demostraban la responsabilidad de estos señores. Dijo estar decepcionado de la decisión del juez. Estoy verdaderamente decepcionado por esa decisión del juez. No es posible que alguien que lance granadas sobre miles de personas, un grito de independencia, salga libre. Sobre la situación de seguridad de Michoacán, rechazó que su gobierno haya tenido alguna responsabilidad y repartió culpas. La colusión de los gobiernos perreristas y priistas, primero con la familia y luego con los templarios, es lo que llevó a Michoacán a un estado de inseguridad que ha causado su sobra y que ha detenido el desarrollo de Michoacán. Y los recientes enfrentamientos ocurridos en Aquila y Tanoato los engloba dentro del mismo contexto. Yo lo que vivimos en Aquila y en Tanoato y en muchas partes yo creo que son secuelas, precisamente es problema. El expresidente Felipe Calderón acudió a Morelia al cierre de campaña de su hermana Luisa María en el Palacio del Arte de Morelia, Michoacán. Con información de Ulises Hurtado, Informa, Cuasar TV.